Con el señor Roberto Braves que ya está listo para salir a escena, pero antes ¿Te gustan los videos? ¿Te gustan los videos? Te voy a enseñar un video que te va a sorprender, pero que te guste, vamos a ver A todo el Perú también, así que, adelante Hola amigos de Yo Soy, le saluda Roberto Braves, el de verdad Un saludo para Jason Colomardía, este cariñoso abrazo para ti hermano Sigue pa'lante, todo el mundo me llama y me habla de ti y la está haciendo bien Baila un poquito más nada más, pero sabroso, suerte Le mandó saludos Casi se cae de espaldas Oye, ¿qué se siente? Mira, está con los ojitos a punto de ir, ¿qué se siente? Una palabra No, una emoción grande, no lo esperaba Se le ha cortado la voz al hombre, claro, es normal Felicidades y con este ánimo ya tú mismo eres hermano Oye, pero escúchame, Roberto Braves el mismísimo te ha mandado saludos hermano Dinos qué cosa siente, de verdad ¿Qué tendría que decirle? Tengo alguna cuerda acá en la garganta que no puedo cortarlo todavía Se ha formado un nudo ahí, los ojos tan vidriosos Ahorita mi compadre se va a ir así a llorar de emoción Porque claro, que tu ídolo te mande saludos Muy bien, bye usted a posición caballero En el camino respire un poquito para que se le baje la emoción Jesús, yo te voy a mandar saludos